Ángela María, Sebastián, Senora, que Dios bendiga, mi lindo hogar Estoy solo en este día, por tu triste despedida El recuerdo me persigue, me causa melancolía Desde el día en que te viste, no he dejado de llorar ¿Cuál fue el daño que te hice, que tuvieras que marchar? Por haberte dado todo mi cariño, es que ahora mi alma ya no aguanta más Me siento metido en este infierno, pido, y si no hay intermedio ¿Qué pasará? No tengo consolación, no tengo motivo de vida Vuelve pronto corazón, a calmar esta novia Siento que soy prisionero, de esta horrible soledad Pero en regreso yo espero, solo eso me salvará Pero en regreso yo espero, solo eso me salvará Amame, vuelve amor, has sangrado mi herida Vuelve amor, amame, ven y salva esta vida Liliana me diga, que mi amor me llegó contigo Si tu vuelves a mi vida, tendré el alma más feliz Si mi paz y mi alegría, pertenecen solo a ti Por haberte dado todo mi cariño, es que ahora mi alma ya no aguanta más Me siento metido en este infierno, olvido, y si no hay remedio Dime que pasará No tengo consolación, no tengo motivo de vida Vuelve pronto corazón, a calmar esta novia Siento que soy prisionero, de esta horrible soledad Pero en regreso yo espero, solo eso me salvará Vuelve amor, amame, has sangrado mi herida Amame, vuelve amor, ven y salva esta vida Vuelve amor, amame, has sangrado mi herida Amame, vuelve amor, ven y salva esta vida Amame, vuelve amor, ven y salva esta vida Amame, vuelve amor, ven y salva esta vida Gracias.